En primer lugar, buenos días y agradecemos la presencia de los medios de comunicación hoy aquí en Habanilla, que un día de fiesta, un día de calor y un día de verano que estemos aquí es importante porque la población tiene que conocer también lo que se está trabajando en este municipio. Consejero, muchas gracias por estar hoy aquí en Habanilla, un mes de agosto, para ver la situación que tenemos en el municipio. Es cierto que cada vez que te hemos llamado siempre has estado aquí porque has entendido siempre que este municipio necesita del apoyo de las instituciones y es verdad que cada vez que necesitábamos de vuestra institución, de la Consejería de Agricultura, el consejero o bien un director general o tú has estado siempre en Habanilla. Yo en principio, pues como se suele decir, hay que ser agradecido y cuando nos has atendido de esa forma, quiero darte las gracias de todas las infraestructuras y obras que están haciendo. Verás, te he dicho muchas veces y en la reunión le hemos hablado que Habanilla fue un pueblo muy emprendedor en los años 60, años 50 y 60, con la industria del capacho. Aquí había una industria floreciente que le daba muchísimo trabajo a muchísima gente, pero aquello cayó, el esparto cayó y este pueblo empezó a caer también. Inmigración, gente a Francia, gente fuera de la zona de Alicante y tenemos que volver a recuperar. La agricultura nos está trayendo otra vez esa posibilidad y era necesaria una cantidad de inversiones como las que estáis haciendo desde la Consejería de Agricultura para que emprendedores pudieran volver a instalarse aquí en Habanilla. Emprendedores como la finca que vamos a visitar ahora, que es una persona joven que entendió que en Habanilla sí era posible poder vivir aquí. Infraestructuras como subirnos el agua desde la depuradora, que estuvimos el otro día viendo la inversión, hasta una balsa para poder regar, hecha por la Consejería de Agricultura, es lo que nos sirve a nosotros para luego poder tener este tipo de cultivos. O los caminos rurales que llevamos en proyectos, casi un millón y medio de euros en el arreglo de caminos rurales, caminos que nos van a permitir sacar todos los productos que estamos elaborando aquí. O la acometida que nos hicisteis también del agua potable en la umbría de la zarza. Había que estar con esos vecinos cuando me decían hace dos veranos que para ducharse le caía un hilo de agua y que rápidamente te diste cuenta de la situación y que en menos de un año pusiste en marcha los mecanismos suficientes para poder llevar una conducción y que los vecinos de mi pueblo, los vecinos de Umbría de la Zarza pudieran ducharse como se ducha cualquier vecino en cualquier parte de Murcia. Quiero agradecerte esa inversión, la rapidez con la que se hizo esa inversión también. Hay muchísimas infraestructuras que se están realizando en Habanilla y es de agradecer por parte de mi municipio y de lo que quiero trasladar, consejero. Pero también hay una serie de reclamaciones por parte de los agricultores. Mantuvimos una reunión, porque suelo mantener reuniones con las comunidades de regantes, mantuvimos una reunión y los agricultores me planteaban que estaba entrando, esto es una zona eminentemente cítrica también, tenemos mucha producción de cítricos y que estaba entrando mucho cítrico de fuera, del extranjero. Y que estaban teniendo muchas dificultades a la hora de poner su producto en el mercado. Me pidieron que te lo trasladara. Que sé que las competencias las tienes hasta cierto punto, pero que sí que podía hacer también ese llamamiento al ministerio o a quien correspondiese para que eso se pudiese tener más control. Yo quiero trasladarte en esta reunión y en esta visita que vamos a hacer, que Habanilla está ahora mismo otra vez despegando, que Habanilla está en un punto en el que estamos intentando que el emprendedor salga adelante y que con la ayuda tuya, seguramente, con la ayuda del gobierno de Fernando López Mira y con la Consejería de Agricultura, seguramente va a ser importante el despegue que vamos a tener. No paramos de trabajar, no paramos de invertir y es posible que a la vuelta de un año, un año y medio, todo esto dé sus frutos y seamos capaces de ver este municipio otra vez, como en su momento era emprendedor, vuelva a ser emprendedor. Muchas gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias, consejero. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias a los medios de comunicación. Muchas gracias, alcalde, por recibirnos y por haber mantenido un encuentro que yo calificaría de muy fructífero. La verdad es que yo de aquí quiero lanzar un mensaje de tranquilidad y, por supuesto, de orgullo a todos los vecinos de Habanilla. Tienen que estar orgullosos de este alcalde, un alcalde trabajador, un alcalde muy honrado, muy leal y un alcalde muy reivindicativo. Yo, en tres años que soy consejero, he recibido muchas reivindicaciones por parte del alcalde, fundamentalmente en cuatro áreas. Era una necesidad llevar a cabo las infraestructuras para mejorar el abastecimiento de muchas pedanías de Habanilla, cosa que se ha cumplido. Era necesario llevar a cabo, acometer con la máxima urgencia, la reparación de diferentes caminos rurales con el objetivo de vertebrar población, con el objetivo de mejorar el acceso a las fincas y, por supuesto, para poder mejorar las comunicaciones en muchas partes de Habanilla, cosa que también se ha trabajado y en la que estamos avanzando de forma adecuada. Una tercera reivindicación era esa inversión que necesitaban precisamente los agricultores, los regantes, esas dos comunidades de regantes que necesitaban ayuda. Bueno, pues también se ha ayudado con inversiones importantes que le han permitido acometer la ejecución de infraestructuras, sobre todo para mejorar la optimización del agua y, por supuesto, para poder alcanzar esa excelencia en la gestión del agua aquí en Habanilla. Una cuarta reclamación que se hacía por parte del alcalde era precisamente que contribuyéramos a mejorar lo que son los entornos naturales de Habanilla, que se mejoraran sobre todo en lo que son las infraestructuras que hay en el medio natural aquí en los montes de Habanilla, algo en lo cual también hemos podido acometer las inversiones que eran precisas. Más de 2,4 millones de euros lo que hemos invertido en apenas unos años. Pero, alcalde, lo hemos hecho ni más ni menos que siguiendo la directriz de nuestro presidente, Fernando López Miras, quien nos marcó unas directrices concretas y precisas. Es atender a todos y cada uno de los alcaldes de nuestra región. ¿Por qué? Porque ellos son los que conocen de forma directa la necesidad de todos y cada uno de los vecinos de los municipios. Yo le doy fe de que aquí, alcalde, conoce perfectamente las necesidades de todos y cada uno de los vecinos y, por supuesto, que el Gobierno regional continuará invirtiendo en Habanilla y, por supuesto, atendiendo a esas necesidades y ayudando a satisfacerlas con la máxima celeridad. A lo que hace referencia, a lo que me has hecho esta mañana en Carpill, yo creo que de una forma totalmente acertada, es esa inquietud que están sufriendo, en este caso, los agricultores, sobre todo los citricultores, los productores de cítricos que hay en Habanilla que tienen un peso bastante importante. Están preocupados, como bien decías tú, fundamentalmente debido a la proliferación de plagas que ya estaban erradicadas desde hace muchos años y que, por desgracia, están mermando la calidad de los cítricos aquí en Habanilla también. En ese sentido, me acojo a esa solicitud a la que hace. Vamos a seguir reivindicando al Ministerio de Agricultura, al Gobierno de España, que, por favor, haga cumplir los acuerdos con terceros países, que refuercen los puntos de inspección fronteriza con el objetivo de que no permitan entrar bajo ningún concepto, ningún cítrico, ninguna plaga en los mercados europeos y, por supuesto, que se acabe con esa competencia desleal. No es normal que se le exija tanto a los citricultores de aquí, de Habanilla, de la región de Murcia, que tengan muy pocas materias activas para poder combatir las diferentes plagas a las que están sufriendo y, sin embargo, que tengan que competir con esos productos que vienen de terceros países, a los cuales no se les exige esa normativa tan exigente como la que hay en Europa y eso, evidentemente, los sitúa en una posición de desventaja. Bueno, acojo, recojo tu solicitud y, por supuesto, que hoy mismo volveré a trasladar al Ministerio la necesidad de que se cumplan con los acuerdos con terceros países, con que se refuercen los puntos de inspección fronteriza y, por supuesto, que se defiendan los intereses de todos los citricultores, no solo de Habanilla, sino de toda la región de Murcia. Muchas gracias. Gracias.